La madrugada de este miércoles en la supercarretera Río Verde-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 6, se suscitó la salida de camino de un trailer que transportaba bultos de cemento. De los hechos tomó conocimiento la policía estatal. Se dio a conocer que el chofer del trailer de nombre Sergio David Ruiz Aguilar, de 21 años de edad, dormitó en la carretera, ocasionando que perdiera el control del camión saliendo de la cinta asfáltica. El trailer quedó varado dentro de un terreno, rompiendo el cercado de alambres de púa. El chofer del trailer sufrió una herida cortante en la frente, no siendo necesario su traslado al hospital. Fue apoyado por automovilistas que a esa hora circulaban sobre la supercarretera. Esta mañana alrededor de las 9, personal de la empresa cementera traspasó los bultos de cemento a otro trailer para ser llevados a su destino. ¡Gracias!